Porque la gastronomía también es cultura, acompáñanos a conocer el origen de los pastes. El paste es caracterizado por ser uno de los platillos más conocidos en el estado de Hidalgo, principalmente en Pachuca y Real del Monte. Su importancia es de tal magnitud que cada año se organiza una feria del paste y por supuesto puedes acudir al Museo del Paste en Real del Monte, donde aparte de encontrar toda la información histórica, puedes cocinar tu propio paste, además de los múltiples locales de pastes localizados a lo largo y ancho de sus calles. Este platillo tiene su origen británico y llegó a México en el siglo XIX, gracias a los mineros que se instalaron en Real del Monte y Pachuca. Rápidamente se popularizó entre los trabajadores de las minas, convirtiéndose en el lunch favorito de los mineros y actualmente en uno de los platillos típicos de Hidalgo. Los pastes originales son de papa y picadillo de carne, ya que la mezcla guarda el calor y para la hora del lunch aún se conservan calientes. Claro, no puede faltar la característica con trenzas en la orilla. Antes, las trenzas en el paste servían para que los mineros pudieran sostenerlo y no asociar el resto del pan al comer. Al terminar de comer, se acostumbraba a tirar la trenza debido a que estaba sucia y tiznada, ya que los mineros no podían lavarse las manos dentro de las minas. Las empanadas y los pastes pueden lucir muy semejantes, pero la diferencia esencial entre un paste y la empanada es que al momento de envolver los ingredientes de la masa, estos deben estar crudos. Con el tiempo, la receta adquirió pequeñas modificaciones por la cocina mexicana para agregar variedad al menú, con pastes dulces y salados. Debido a la oferta y la demanda de consumo, el comercio de los pastes se industrializó y ahora son pocos los comercios que los cocinan de manera tradicional. Cuéntanos, ¿cuál es tu favorito? No te pierdas nuestra siguiente cápsula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!